La enfermedad de Pian es una enfermedad que se puede erradicar porque hemos dado con un tratamiento que es una pastilla, un antibiótico, que se toma por boca y con solo una pastilla la bacteria desaparece, las úlceras cicatrizan y los huesos también. Mi nombre es Oriol Michá, soy médico infectólogo y soy el investigador principal para los proyectos de desarrollo de herramientas y estrategias para la erradicación del Pian. Si logramos tratar a todas aquellas personas que están infectadas, podemos erradicar la enfermedad del planeta y esta sería la segunda enfermedad en ser erradicada en la historia de la humanidad después de la viruela.